¿Qué si los no sé qué no sé cuánto? ¿Qué si los no sé qué no sé cuánto? ¡Chica! ¡Chica! Hoy había una en Twitter que me estaba poniendo... ¿Esta sinceridad ahora de repente? Oye, hablando de cabrones que estaban poniendo cabrones. El otro día, los llamaron por la radio. ¿Cómo fue? ¿Dominguez? ¿Cómo los llamó a Domínguez? ¿Cómo los llamó? ¿Agonayers? ¿Fue? Yo estaba en el estudio. Cogí el teléfono y empecé a oír todo. Y hablé y luego me quedé oyendo por el teléfono porque me interesaba. Y dijo, ¿Agonayers? ¡Agonistas! Vale, gracias, Nuria. ¡Agonistas! ¿Cómo que agonistas? ¿En serio? ¿Agonistas? ¡Uy! ¿Agonistas? ¿Agonistas? Ellos mismos se dividen y se pelean y no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué feo? A lo mejor es Agotonta. A mí Agotonta me hace mucha gracia. Agotonta me hace muchísimas gracias. Agotonta. 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 Pero de igual si eres chico o chica O tonta Te tocó Yo soy Paula Yapo Qué guay Me gusta Es que además A mí me mola mucho Cuando hablo con alguien Pregunta Ya lo habrán visto Solo preguntan el nombre Y me sé el nombre de mucha gente A mí se me mola también Me parece muy bonito Cuando reconozco a alguien Que por supuesto me encanta conocer gente nueva Pero me parece muy bonito Cuando ya veo a alguien y digo Hola Alexen ¿Qué tal? O sea Esas cositas Yo qué sé O me llama alguien y me dice Hola No sé Dije Alexen Porque justo escribió Y eso Los ARMY También Te hacemos de cercano Qué guay Mire Ah, mire Me estaban preguntando antes Si los leo todos Es que a mí no me llegan todos los mensajes Es que hace poco lo probamos con otro teléfono Y no, no me llegan todos los mensajes Me llegan como Pop 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 Y me llegan La mitad Pero bueno Eres un solete Eso sí lo leí Me lo imagino en plan Hola Mucha gente me dice su nombre Y luego me dice Mi nombre en Twitter es La verdad es que sí María Tengo una memoria Por ejemplo Yo sé que María Es de Zaragoza Es que Sí, ¿verdad? Porque está en el grupito De las de Zaragoza O me estoy equivocando A veces me equivoco, vale Pero en la mayoría Tengo muy buena memoria Esto para bien y para mal Esto en pareja viene fatal ¿No? Porque para discutir Yo soy Yo lo tengo aquí Todo metido Cuidado Yo soy la caja de Pandora Frankie Guapo No he visto tu vídeo Tocando el piano Luego me meto a verlo Agones que todo lo sabe Yo sé mucho Es que los estudié mucho Por Twitter Y cuando descubren La cuenta B que tengo Bueno, entonces El tema más El tema que más les ha gustado De Libertad Uy De Libertad es Eden Dijimos, ¿no? Porque sí Porque esto es una dictadura Por cierto Hoy puse lo de la ¿Qué crees que es? Lo del contenido de la caja No acertó Ah, sí acertó Una persona Y mira que empecé a ir Obviamente no nos puede mirar todos Pero ya los iba pasando En plan de Joder, ni una persona Una persona Y lo puse en plan de Y yo Perfección y volver a ser A mí me encanta cantar perfección Me encanta mucho Me lo paso súper bien Ya Pues me lo paso bien Enseñarlo ahora ¿El qué? Nosotros lo intentamos No, ustedes tampoco aceptaron No, no aceptaron Mañana Mañana lo enseño Mañana lo enseño Porque lo tienen que enseñar Lo tienen que enseñar Otras personas Antes que yo Creo 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 Sí, ¿no? Néstor, si estás ahí Pronúncete por WhatsApp Que lo tengo abierto En mi portátil Gracias No, está en línea Así que está pasando a mí Ajá, qué guay Me acaban de pasar algo Que tengo que escuchar Y es muy guay Bueno Subí una foto hace poco También a mi Instagram Poniéndoles que habíamos grabado Una cosa Que a ver si sabían que era Y todos lo acertaron Todos sabían De qué se trataba Que no Ah, vale Sí, sí lo sabían del directo Que no puedes enseñar nada Dice Vale, vale Vale Todos lo acertaron Grabamos lo de Bebo Grabamos Bebo Sessions Lo digo porque todo el mundo Lo sabía incluso Se subieron Stories Porque los músicos Subieron Stories Mira que dijimos Por favor Que nadie suba Stories Que nadie diga nada Bueno, al final Todo se filtró Todo se supo Sí, grabamos Bebo Sessions Grabamos En directo Y Y fue una locura Fue una locura Cantar Fueron dos canciones Vaya Se sabe Porque todo el mundo Graba dos canciones Pues Grabamos dos canciones Del disco Dos canciones De este disco Ay Y Lo pasé mal Lo pasé mal A nivel de nervios Porque yo no sabía Lo que iba a pasar Porque era como Uff Qué fuerte Voy a enfrentarme A esto en directo Por primera vez Y las primeras veces Suelen ser muy malas Para mí En todo La primera vez que canté Quizás lo pasé fatal Menos mal Que tenía un público Ahí de 15.000 personas Que se la sabían Que eso es muy fuerte Sigo flipando Y Y me ayudaron Y la cantaron Por mí No toda Pero una parte sí Y yo flipé Porque era como La saqué anoche Esta gente Y se sabe la canción Qué está pasando Y Y eso Ahora no tenía nadie Que me ayudara Y tenía que Que ponerle Ahí Un par Y Y quedó precioso Y tengo muchas ganas De que lo vean Ay Qué guay Y eso Que es completamente En directo Con músicos Y que suena precioso Y eso Y el video cantando Quizás es Valladolid Es precioso Valladolid Siempre digo Va Siempre digo Algo raro Valladolid Vaya Lo estoy diciendo bien Te voy a leerlo Valladolid Sí lo estoy diciendo bien Suena raro Ay Y eso Que nada Que yo me Habrá venido Recioso No lo sé Yo Me voy a cocinar algo Y Necesito saber Si tienes algo Para reproducirse Sí Tengo Ya vienes a México Cuando todo mejore Ya Podremos Coger un avión Y Y presentarnos Por allá Ojalá Y Catar alguna Rola Estoy súper ilusionado Estoy súper ilusionado La verdad Estoy muy contento Con todo Así que nada Hoy Nada Que Estoy súper disperso Hoy Voy a A prepararme La cena Y a Descansar Y a Trabajar un poco Seguro me pondré Vale Me voy Me voy a despedir Con un tema Que me gusta No sé por qué voy a cantar Esto porque no me lo sé Pero lo vi antes Y me gusta mucho Es Debería despedirme Con algo de mi disco Lo sé Pero Hoy no Hoy me voy a despedir Con algo de Beyoncé Uy Perdón Estoy Estoy intentando Estoy intentando Cerrar la ventana Para no darle El conciertito De turno A nadie Que no mola A las 9 y 28 A la noche Canta Purpurina Qué cabrón Para toda la peñita Oye Pues al final Me gustó Algún reggaeton Algún día Me voy a mandar La Beyoncé A ver ¿Cómo suena esto? Es como si fuera De un concierto ¿Sabes? Es que no me la sé Ay, ay, ay And the wind is talking Ay, ay On the very first night With a melody Pused or seed Beating pictures of paradigms Rise up to the light in the sky What shall I leave your heart out When you're playing through the night? Whoa, see there Watch the heavens open Can you hear me calling? Ya estaría bien Es que en este edificio se oye todo Venga va, me voy a descansar, vale Descansen mucho Y vamos a ver